¿Lupita Santa? No, tú hablas como tú, me encarparidades, que habló de ti. No puede ser que se lo haya llevado. ¿La llevó? ¿Te atrevió a venir aquí y llevártela de mi casa? Yo no me voy a separar de mi hija por nada del mundo. Y él ya sabe que yo soy capaz de cualquier cosa para retener a mi hija. ¿Qué quiere, que nos vayamos a un pleito interminable o qué, Santa? ¡Lo hiciste! Sí, ya no podía esperar más. Aquí está mi hija y se va a quedar con nosotros. Jamás volverá con Maricruz. Jamás. A mí me está, que la habrá llevado. ¡Pues ahí vive! ¿A de Simona? Espera, la hija de Octavio, la salvaje, ¿cómo se la va a llevar a casa de Simona? Seguro que están allá, señora. Pues entonces me voy ahorita mismo a buscarla para allá. Mira mi mamá. Mi amor, tu mamá está bien y no va a venir. Vas a estar aquí conmigo y con Simona. Entre los dos te vamos a cuidar y vas a estar muy contenta. Parece que no fue una buena decisión la que tomaste. No creo que hayas hecho bien en traerle a esta casa y mucho menos a la fuerza. Es mi hija Simona y tengo todo el derecho de tenerla a mi lado. Lo importante era separarla de su madre después de todo lo que sabemos que ella hace y la forma en que se comporta. Mi amor, con tu mamá no vas a tener más que malos ejemplos. Es un becas de optimismo, Octavio. Esta niña nunca se va a acostumbrar a estar lejos de su madre. Aunque sea la mujer que es, la niña todavía no se puede dar cuenta de la clase de salvaje que tiene por madre. Ya, ya. Mi amor, te vas a llevar a que conozcas a tu hermanito y te va a encantar. Está bien, chiquitito. Como el tamaño de tus muñecos con los que tanto te gusta jugar. Ven, vamos. Mira, mi amor. Mira que chiquito eres. Ya te lo había dicho, pero cuando pase el tiempo y esté un poco más grandecito, vas a poder jugar con él todo el tiempo que quieras. Además, Simona, te va a poner aquí junto a una cama muy bonita para que estén juntos con tu hermanito. ¿Verdad, Simona? Pensé que la cama de mi hija estaría aquí como habíamos quedado. No, lo acabamos de hablar. Todavía no he tenido tiempo. Papito, ¿qué es con mi mamita? No, no, no. Calma de una vez por todas a esta niña. Va a despertar a mi Octavito. ¿Que no te diste cuenta que habla como un angelito? Habla esto más fuerte que ella. Mi amor, no te preocupes. Vas a ver que te va a encantar vivir en esta casa y todos te vamos a querer mucho. Sobre todo, papito. Simona, ¿puedes traer la cama de mi hija? No, no, espérame, niña. No te precipites. No vayas a la casa de la Simona. No sé cómo pudo suceder esto. Yo la fui de lo mejor que... No, 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 Santita. No te preocupes. Tú no tienes la culpa de esto. Sorprendió a ese sinverso. En un desgraciado no sé cómo se atrevió. Juanita, por favor, acompáñame a buscar a mi hija. Vamos, señora. Señora María Cruz. Acuérdese que hay guardias armados en el rancho de la Simona para no dejarla pasar. Me parece que la esposa de don Octavio no tiene buenas intenciones hacia usted. Conozco de sobra a esa mujer y al desgraciado de mi ex marido. Que no le vaya a hacer nada a mi niña porque entonces vas a ver de lo que yo soy capaz. No, no, no vaya sola, amiguita. Por favor, no vaya sola. Juanita, por favor, ve por Perico para que nos acompañe. Corre, por favor, no te tardes. Seguramente quiere asustarme el muy cobarde. Y por eso se llevó a Lupita. Y si Simona le ha permitido que lleve a su niña a la casa, tampoco tiene vergüenza. ¿Cómo se atrevieron? ¡Apúrate, Juanita, por favor! ¿Me diste cuenta? Tu hija por fin logró despertar a Octavito. Yo sigo sin aprobar el paso que usted ha dado. Y perdóneme que me mete en lo que no me importa. Nunca podré soportarlo, Ophelia. Es la hija de esa mujer y ya estará llena de malas influencias. ¿Qué problema, señora? No creo que Octavio la pueda retener y... Ay, al mismo tiempo quisiera que se la quitaran. Por dos motivos. Uno para que sufra la muy malada. Y el otro para que no tenga ningún pretexto para tratar con la salvaje. Esa es la situación que estamos viviendo. Te necesitamos para que nos ayudes a preparar a la gente. Mire, Curita, yo ya estoy muy cansado de tanto argüende. Total, igual se va a morir uno en cualquier lado y yo me quiero morir aquí. Claro. La tuya es una posición muy cómoda. A mí todavía me quedan unos pesos de... Un negocito que hice con Nazario. En cuanto se me termina, a lo mejor regrese con ustedes. Pero por mientras... Cuando decida regresar, quizá ya no encuentres a nadie. Pues mala suerte. ¿Mala suerte para quién? Para ti será amador. Si has logrado mantenerte y sobrevivir... ...es porque Maricruz Olivares está dando trabajo en su rancho. ¿Y por qué, doña Esther? Ha recogido a la hija de este viejo sinvergüenza. Simona, tengo que hablar contigo. Con permiso. ¿Qué pasa, Miguel? Con la niña aquí. En cualquier momento la salvaje viene a buscarla. Hay que asegurarse de que no la dejen pasar. Es capaz de cualquier cosa. Ya hablé con Herminio. Él sabe lo que debe hacer. Me parece muy bien. ¿Y la niña? Octavio la entretiene de lo mejor. No se va con nadie más. Y si él la suelta, se echa a llorar como una desesperada. ¿Y ya se acostumbra a estar aquí? Pues, qué remedio. ¿Cuánto va a durar esta situación, Simona? Lo siento mucho, señora. Pero tengo órdenes de no dejar pasar a nadie. Y mucho menos a usted. ¡A la señora, va y no lo haces así! Tranquilo, amigo. ¿Acaso yo le he faltado? Nada más le he dicho que... Sí, ya te escuchamos lo que dijiste. No vine aquí a discutir contigo. No soy un hombre cualquiera. Soy el capataz del rancho La Simona. Pues te felicito, qué bueno. Pero lo que sí te digo es que voy a entrar y me vas a dejar pasar. Estoy jugando con mi papito. Estoy jugando y corriendo con mi papito. Lo tengo que hacer para que no se inquiete. Pero eso no lo pueden hacer todo el tiempo. Simona, únicamente hasta que se acostumbre. Será cosa de uno o dos o tres días. Ay, no sabía que eras tan paciente, mi amor. Bueno, yo voy a ver a mi amor. Con permiso. Siéntate. No me siento, puede llorar, Simona. Pues que llore, no se va a morir por eso. A ti no te gusta que tu hijo llore, ¿verdad? Nuestro hijo. Y él es un bebé muy pequeñito. En cambio, esta es un... La salvaje le da demasiada confianza a los sirvientes. Le pondremos una nana a esta niña... ...y yo voy a decidir quién es. ¿Estaba oyendo? Señora Clorinda. Acabo de llegar y oí lo último que usted decía. Lo demás es fácil de adivinar... ...viéndote sinvergüenza. Mira, Clorinda, no te metas en las comedaciones de los hombres. Ay, tu nombre. Ay, ahora cualquiera se le llama de esa manera. Ya deja de meterte en lo que no y sigue tu camino. Ah, pues sí. Yo voy a seguir mi camino, pero contigo. ¿Cómo dices? Que tú te vienes conmigo en este momento... ...para la casa de la señora Esther. Porque tu hija, Lina, la cieguita, está enferma. Simona, no quiero ser más señora que todas. Una mujer que sea sirvienta puede ser tan buena y tan señora como tú. Pero no es la chusma de la casa de la salvaje. ¿Qué orgullo tienes, Simona? Será porque puedo tenerlo. Mi amor, a estas horas tu mamita ya debe saber que estás aquí conmigo. Sí.